La Gerencia Regional de Salud ha licitado, tal y como publicaba el Boletín Oficial de Castilla y León de ayer, el suministro de 15 ecógrafos y 7 retinógrafos destinados a su uso en diversos centros de salud de la región, con el objetivo de aumentar la capacidad diagnóstica de los profesionales en este ámbito y, por tanto, de mejorar la calidad de la asistencia sanitaria prestada. El nuevo suministro prevé que los ecógrafos se distribuyan en varios centros, entre los que se encuentran los de Aranda de Duero Rural y Burgo Rural. Este equipamiento, que sale a concurso por un importe de casi 500.000 euros, se suma al ya existente en atención primaria. Como características técnicas más importantes, los ecógrafos deberán contar con zoom de imagen en tiempo real y congelada, inversión y rotación de imagen, sistema digital de generación de haces ultrasonicos y gestión de transductores.